El juez esperando salen las participantes del clásico Que Calor. Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Winning Wars a tomar claramente el primer lugar. En el segundo se viene metiendo la yegua Soy Florencia. En el tercero viene buscando ubicación por dentro Solamada, por fuera anda Pimienta Sharon y se quedó Mombasa en el último puesto. Están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente en este clásico Que Calor 2015. Y la yegua Winning Wars está dominando el evento. En el segundo lugar permanece Soy Florencia. En el tercero Pimienta Sharon, contenida, corre a cuerpo y medio. En el cuarto anda ahora la yegua Mombasa y se quedó Solamada a siete cuerpos en el último puesto. Hay pelea por el primer lugar cuando se viene incorporando también la yegua Pimienta Sharon con Soy Florencia. Soy Florencia en pelea por el primer lugar está dominando ligeramente sobre Winning Wars. Mientras tanto en el tercero permanece la yegua Pimienta Sharon. En el cuarto anda Mombasa del primer al cuarto uno cinco cuerpos, muy retirada. Se está quedando la yegua Solamada. Soy Florencia pasó a dominar el clásico Que Calor 2015. La yegua Pimienta Sharon va al segundo, va a buscarla. Mientras tanto en el tercero se viene acercando la yegua Mombasa. En el cuarto se quedó Winning Wars, quinta y última anda la yegua Solamada. Veinticuatro dos para los primeros cuatrocientos y cincuenta tres en ochocientos. Soy Florencia sigue dominando el clásico, movida Pimienta Sharon. Por dentro corre la yegua Mombasa cuando comienzan el giro del último codo y sigue dominando. Soy Florencia cuando están entrando en la recta final. Soy Florencia adelante, ahora pone dos cuerpos en la punta. Pimienta Sharon en el segundo. En el tercero permanece la yegua Mombasa, Pimienta Sharon haciéndole esfuerzo contra la puntera. Soy Florencia se resiste por dentro, pero ya la yegua Pimienta Sharon en pareja. Y pasa a dominar el clásico Que Calor 2015 a ponerle nombre Pimienta Sharon. En el segundo permanece la yegua Soy Florencia. Adelante el cinco, ganó Pimienta Sharon. Segundo Soy Florencia, tercera Mombasa, cuarta Winning Wars. Por favor, quinta llegó la yegua Solamada. Pimienta Sharon.